Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñelo en su éxodo interminable, por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Al hilo del tiempo. Me voy a ocupar en esta ocasión de una de las figuras cimeras del romanticismo inglés, que es George Gordon Byron, sexto varón de Byron, y conocido como Lord Byron a secas. Nació el 22 de enero de 1788 y murió el 19 de abril de 1824, a los 36 años de edad. Fue una figura fundamental del romanticismo inglés. Y hasta la fecha se siguen leyendo, cultivando, recitando con frecuencia poemas de él. Por ejemplo, She Walks in Beauty, Camina en la Belleza, que es un poema breve hermosísimo. También se recuerda mucho un par de poemas largos, que es La peregrinación de Childe Harold, y El Don Juan, que es una especie de epopeya satírico-cómica. Byron fue un conquistador nato, pertenecía a la alta nobleza inglesa, luego explico por qué razón. Descendía de los reyes de Escocia, nada menos, de Jacobo I, rey de Escocia, por el lado materno. Y era un hombre guapo, y era el azote de las aristócratas. Al lado de que Lady Caroline Blamb dijo que es malo, loco y peligroso conocerlo. Murió heroicamente porque se fue a combatir por los ideales románticos de la Grecia Eterna, y murió, bueno, el pretexto, digamos, o el motivo mejor dicho, mucho mejor dicho, fue la guerra de independencia de los griegos en contra de los turcos. Entonces, murió en Misolongui porque era un gran deportista, a pesar de que era rengo, es decir, ligeramente rengueaba o cojeaba de un pie. Esto no le impidió tener como amantes a todas las mujeres que quiso. Incluso en una ocasión, para demostrarse a sí mismo en un acto de vanidad, pues explicable, pero quizás censurable, citó a una duquesa, es decir, la crema de la aristocracia inglesa, para que lo esperara afuera de una casa, en medio de la lluvia terrible que hay de Inglaterra, y la duquesa estaba tan enamorada de él que ahí lo esperó. Eso denota nada más su caridad de don Juan, él fue un don Juan nato. Descendía del llamado el Capitán Loco, Matt Jack le decían, John Byron, y su tercera esposa, que fue Catherine Gordon. Heredaba, por el lado materno, la propiedad de Geitz, en Aberdeenshire, en Escocia. Era descendiente su madre, del Cardenal Beaton, y por el lado materno también, su abuelo materno, era George Gordon of Geitz, descendiente, como dije ya, de Jacobo I de Inglaterra. Este individuo se suicidó. La madre de Byron, cuya hija era, tuvo que vender sus propiedades y su título para pagar las deudas de su esposo, del Loco, del Capitán Loco, Loco Byron, Matt Jack. Se supone que este individuo se casó con ella por su dinero, pero después de que dilapidó la fortuna de su mujer, y que estuvo muy poco tiempo con ella, los abandonó a los dos, y murió un año más tarde. Por consiguiente, ya la infancia de él fue bastante irregular, pues nominalmente huérfano de padre, pues como si lo hubiera sido en realidad, y siempre protegido por la madre, que lo educó en Aberdeenshire. El abuelo materno, el famoso perverso Loco Byron, lo convirtió en sexto varón de ese título, y entonces heredó el título y unas propiedades en la abadía de Newstead, en Nottinghamshire, en Inglaterra. Entonces, se trasladaron a Inglaterra, y ahí vivieron, no continuas, sino frecuentemente, rentándole finalmente la abadía aquella a Lord Grey de Ruthen. Pero en fin, estos son pormenores interesantes, pero lo más interesante, por supuesto, es la poesía y la vida misma personal de Lord Byron. Ya narré algo de su actividad don Juanesca, que fue muy fecunda para él, pero, por otra parte, él le da cierto sesgo al romanticismo inglés, en un sentido, por regla general, desde luego que no se pueden hacer generalizaciones absurdas, pero es muy común, cuando menos, que los poetas románticos vean como algo fuera de lugar, como algo indigno de poetizar el buen humor, la sátira, etc. No estoy diciendo en absoluto que no haya habido otras figuras importantes del romanticismo que no hicieran sátiras y que no usaran el humor. Simplemente no es lo más frecuente en los románticos europeos. En el caso de Byron, sí encontramos un sentido del humor bastante desarrollado, pero no me quiero dejar en el tintero una leyenda negra que corre en torno de él, porque es muy interesante y puede explicar algunas de sus actitudes un poco estrambóticas que no tienen una explicación más o menos a la mano. Se supone que él y su hermana Augusta que era una muchacha muy hermosa, él también era un hombre hermoso, como ya dije, tuvieron amores incestuosos. Esto no se ha comprobado, pero hay fundamentos en algunos datos de la biografía del poeta que permiten suponerlo con un razonable índice de probabilidad. Incluso ha habido alguien que ha explicado el don juanismo de Lord Byron como una obsesión de conquistar a otras mujeres que no fueran de su sangre, porque sentía arrepentimiento de haber cometido incesto con su hermana. Esto ya no es una excentricidad, es realmente una actitud punible, censurable. La obra de Byron, a pesar de su corta edad para morir, es vasta y, por regla general, tiene un nivel suficiente para garantizarle un lugar entre los inmortales, desde luego. La poesía de él usa, como es el corte habitual en la poesía inglesa, cuando menos a partir de entonces, el ritmo yámbico, que consiste en que cada verso, es decir, cada línea de poesía, lleva acentos tónicos en cada dos sílabas. Es decir, la primera es átona, la segunda tiene acento, la tercera átona, la cuarta acento y así sucesivamente. A esto se le llama jambo, palabra de la métrica griega, que significa precisamente eso. En griego se usaban cortas y largas, eso ya no tiene sentido para las lenguas modernas, pero sí sílabas átonas y sílabas tónicas. Este tipo de poemas es muy socorrido en inglés y frecuentemente también se emplea en alemán. En las lenguas latinas es muy difícil observarlo porque tenemos palabras de mayor longitud. Ustedes me dirán, bueno, pero el alemán tiene palabras kilométricas y es verdad, pero las palabras alemanas, las muy largas, se pueden descomponer en elementos que con alguna regularidad se prestan a la poesía yámbica, es decir, la que está escandida, así se dice la división, escandida en este metro yámbico. Una anécdota de Byron lo pinta de cuerpo entero en su actividad don Juanesca. Ya hablé de Lady Caroline Lamb que dijo que era peligroso, loco y malo. Y es que ella tuvo un amorío largo con él, estando casada, lo cual fue un escándalo en la sociedad inglesa. Pero Byron no era ave de permanencia. Llegó un momento en que se cansó de Lady Lamb y la abandonó sin mediar palabra, de una manera brutal. Y ella, que realmente estaba muy enamorada de Lord Byron, estuvo a punto de suicidarse. Y lo peor de todo es que inmediatamente después de dejarla, Byron empezó a andar, como decimos en México, con otra ley de Lady Oxford. Es decir, en el propio medio de la aristocracia inglesa, que era donde él se movía fundamentalmente, le puso los cuernos, por así decirlo, con otra Lady. A pesar de que la había rechazado, ella lo siguió persiguiendo. Y llegó a tanto su trastorno amoroso que empezó a perder kilos de peso. Y Byron, con una crueldad que lo caracteriza en un terreno también, al ver cómo estaba esa mujer, le comentó a algún Lord amigo suyo que lo perseguía un esqueleto. Estos desplantes de Byron caracterizan también su poesía. No es un azar que haya elegido como uno de los héroes de la misma a esa creación extraordinaria de los españoles, que es Don Juan. Por ahí se dice, y creo que hay mucha razón para hacerlo, que la literatura española ha creado tres tipos humanos absolutamente inmortales que han copiado las demás literaturas europeas, que son la Celestina, Don Juan y el Quijote. La Celestina que es violada probablemente muy joven y se convierte en prostituta y alcahueta. No tiene escrúpula alguna y da lugar a una obra maestra de las letras españolas que es la tragicomedia de Calisto y Melivea, que es la Celestina, comúnmente llama la Celestina, de Fernando de Rojas, judío asimilado a la cultura cristiana. El Don Juan pues aparece en el burlador de Sevilla de Tirso de Molina, es su primera aparición pública por así decirlo, y lo caracteriza justamente como el nombre indica, como un individuo que no tiene escrúpulos en poseer a una mujer para abandonarla de inmediato. Hace tiempo un famoso psicoanalista y médico español Gregorio Marañón dijo que en el fondo de la actitud donjuanesca y de Don Juan que se funda en una realidad don Juan de Mairena, hay algo de homosexualismo en el sentido de que no conserva a las mujeres, las usa exclusivamente y no llega a penetrar en su corazón ninguna de ellas. Esto para Marañón decía que era un rasgo homosexual. Ignoro si tenía o no razón pero es importante consignarlo porque Marañón aunque esté olvidado fue una figura importante. Don Juan en el caso de Byron pues obedece estas cosas. La tercera figura que es el Quijote pues es casi insultante comentarlo. El Quijote es uno de los abanderados de la cultura occidental. Este loco sublime, este individuo fuera de la realidad que crea todo el mundo de fantasía desde luego mucho mejor que el mundo cotidiano en que vivimos. Pero para volver a Don Juan ha seguido ocupando a partir de Tirso a la literatura española y a la mundial. Ya hablé de una especie de hipopeya que se llama Don Juan que se debe a la pluma precisamente de Lord Byron. Trabajó quizá más que en ningún otro poema en este y en el Child Harold trabajó mucho tiempo. Entonces llegó a convertir al Don Juan en un héroe romántico también porque en el romanticismo español que a ver en mi opinión ya lo he dicho creo es un romanticismo con la excepción de Becker bastante ramplón pues aparece desde luego Don Juan Tenorio de Zorrilla que todos conocemos y que tenemos cierto cariño por la fiesta de muertos y nuestros rituales de cada año pero que no la verdad es una obra muy menor en las letras pero vamos a un corte. Queremos conocer su opinión y comentarios escríbanos al correo electrónico al hilo del tiempo arroba y mer punto com punto mx En Byron es muy natural que haya adoptado esta figura como algo totalmente personal sin duda se sintió retratado en en él y pues lo eligió para para esta especie de Popeye de la que he hablado ya pero también hay una cosa sumamente interesante y es la amistad que hubo entre este gran poeta que estoy comentando ahora y otro que en mi opinión personal es superior a él que es Shelley Shelley es una de las grandes figuras de la lírica universal murió muy joven ahogado en el mediterráneo y al lado de kids formaron una especie de hermandad que se sostenía por labor común a la Grecia clásica Byron fue amigo de ambos kids murió muy tempranamente en una casa que está al lado de la santa trinidad del monte en lo que se llama piazza di spagna en roma y Shelley me estoy desviando del tema de Byron pero es algo interesante Shelley hizo una ceremonia a la orilla del mar de carácter pagano para pues demostrar su luto por la temprana muerte de su querido y admirado amigo John kids en esta ocasión al hablar de Shelley me viene a la memoria algo que sin duda interesará a todos ustedes seguimos en el movimiento romántico inglés Shelley se casa con una mujer cuyo apellido de soltera era Mary Wollstonecraft se llamaba mujer talentosa mujer llena de inquietudes literarias y artísticas en general los dos se entendieron maravillosamente bien por el lado literario supongo que también en el terreno personal sexual y todo el hecho es que hicieron una pareja notable y lo interesante de la relación entre otras cosas es que por apuesta estaban reunidos Shelley su mujer Mary Wollstonecraft y un tal Polidori en Italia y Polidori lanzó un reto que no habría nadie que se atreviera al fin y al cabo es un desplante también típico del romanticismo a escribir una novela cuyo héroe fuera algo monstruoso y sobrehumano que yo sepa Shelley y no se interesó mayormente en dar forma a este desafío pero si lo hizo su mujer y escribió una novela que todos conocemos quizá no todos hayamos leído yo si la leí y es una novela magnífica que es Frankenstein nada menos es un individuo repugnante demente y destructivo es una creación de la plena fantasía y se debe a esta mujer es innumerable el número de versiones cinematográficas de Frankenstein desde la primera que supongo que fuera de Bela Lugosi hasta muchas otras más modernas pero el propósito que está en el fondo de Frankenstein es muy distinto quizá del que comúnmente se entiende para nosotros al decir Frankenstein es un médico muy sabio loco que está experimentando con cadáveres porque quiere crear un nuevo ser humano muy lejos estaban todavía los experimentos de la clonación y las posibilidades de crear in vitro un ser humano desde luego estamos en pleno siglo XIX entonces el subtítulo de la novela de Mary Goulston Kraft Shelley es Frankenstein el nuevo Prometeo ¿por qué le puso este subtítulo? Prometeo recordemos que en la fábula griega es aquel héroe que da a los mortales la luz del fuego que es también simultáneamente la luz del conocimiento y por ello es condenado por los dioses olímpicos a padecer eternamente un tormento clavado en una roca pero de todas maneras es un emblema es un símbolo Prometeo de la tendencia humana hacia lo sublime hacia lo superior la luz del talento de la inteligencia y por otra parte el fuego el fuego divino el elemento purificador por antonomasia todo esto lo considera Mary Wollstonecraft en esta figura pero aquí ya se mezcla algo negativo el doctor Frankenstein lo que quiere es crear un hombre perfecto y no le sale le sale un monstruo y aquí hay un parentesco no deliberado hasta donde yo sé con una figura del folclor judío tardío que es el golem el golem es como dije una creación del folclor judaico un sabio rabino que vivía en Praga tiene la idea y el deseo de crear un golem la palabra golem en hebreo solo se encuentra en el antiguo testamento una sola vez en la profecía de Isaías y ahí se habla de un golem como de algo informe como de un animal raro que vive en el desierto no frecuenta a ningún ser movible móvil nada pero aquí se le da un sentido muy distinto el rabino tomando la palabra del hebreo bíblico va a crear una criatura valga la redundancia que obedezca sus órdenes y empieza a trabajar usa desde luego métodos cabalísticos mágicos astrológicos lo que ustedes quieran y llega a crear un gran pues entre monstruo y ser humano hecho de arena aquí la tradición bíblica está muy clara porque en el génesis se dice que Dios crea al hombre a partir de la arena del barro de la tierra entonces este es un remedio del hombre es un hombre hechizo y este lo llama golem porque es informe porque no es un ser humano ni es un monstruo tampoco es algo que él hizo pero sabe que tiene un poder inmenso una fuerza muy grande entonces recurre a este arbitrio para revivir a esta masa indeterminada que es el golem le ponía una letra que lo hacía revivir voy a explicar esto el golem tenía en la frente continuamente dos letras del alefato hebreo la mem y la taf met se lee esto y significa muerto pero en el momento en que el rabino quería que viniera a la vida volviera a la vida le ponía antes de la m le ponía una alef es decir una a y se leía emet que quiere decir verdad en hebreo met es muerto emet es verdad y en ese momento el golem cobraba vida y obedecía las órdenes del rabino pero llega un momento en que el golem que no razonaba como el rabino se le olvida a este quitarle la alef de la frente y lo deja en vida y aquel se desploma transformado ya en la arena original de que fue creado y aplasta al rabino y mueren los dos el creador y la criatura esta tan hermosa y tan sugerente leyenda se ha transmitido a lo largo de los siglos y dio origen entre otras cosas a una magnífica novela de Gustav Meiering que así se llama el golem Meiering es un escritor austriaco del siglo 19-20 si no recuerdo mal todo esto lo estoy diciendo por paralelismos que pueden ofrecerse a la mente al hablar de un individuo tan dotado tan guapo como fue Lord Byron que observó un comportamiento tan si no monstruoso cuando menos poco humano poco humanitario con las mujeres que poseyó es decir su don juanismo lo llevó a la vida real y don juan bien lo sabemos ya lo dije pero no está de más repetirlo probablemente no goza tanto es la tesis de Marañón no goza tanto el acto sexual cuanto la victoria sobre una mujer en el Don Giovanni de Mozart una de las óperas más grandes que se han escrito es la enumeración lo que le importa don juan y le va diciéndole por él lo que es su creado es el chute de la obra de zorrilla le va enumerando y le va diciendo tantas en tal lugar y tantas otras en tal otro hasta que llega ma in España son ya mil etre pero en España son mil tres es decir mil tres mujeres que ha seducido importa el número más que la calidad de la relación esto le pasó en muy buena medida en la vida a Byron lo que no tiene el don juan típico español es la heroicidad y Byron enamorado de la Grecia clásica como lo estuvieron Keats y Shelley también sus coetáneos se va a pelear por sus ideales libertarios a Grecia que repito estaba en guerra de independencia contra los turcos y pues por azar muere allá de tal modo que al llegar este gran poeta ya de fama internacional en aquellos días la sigue teniendo aún mayor todavía en los nuestros los griegos lo reciben con los brazos abiertos y muere en Misolonghi como ya dije se convierte entonces en un héroe nacional de la independencia griega y los griegos hasta la fecha así lo consideran en griego lo llaman Olordos Viron que quiere decir el Lord Viron el Señor Viron lord es lordos en griego es una manera de decirlo en griego no es palabra griega en una palabra encontramos en la figura biográfica en el trazo biográfico incluso anecdótico de Lord Viron George Noel Gordon Viron encontramos bien perfilada la figura del Don Juan encontramos por ello al típico héroe romántico el típico héroe romántico está hecho de luces y de sombras de contrastes emocionales terribles de profundidades y cimas y Lord Viron lo tiene repito que se ha atribuido esto al incesto que cometió con Augusta su hermana pero si prescindimos de esta no comprobable suposición nos encontramos un ser múltiple que es poeta que es gran deportista a pesar de su defecto físico que es un conquistador nato pero que acaba heroico que va a defender los ideales del ser humano no solo de la Grecia clásica del ser humano la libertad la independencia respecto a los invasores de ahí que su muerte sea tan bella y tan digna de seguirse vamos a una pausa queremos conocer su opinión y comentarios escríbanos al correo electrónico al hilo del tiempo arroba y mer punto com punto mx Byron tuvo varias relaciones ya lo sabemos pero de su esposa tuvo varios hijos pero incluso fuera de matrimonio tuvo una hija llamada alegra que nació en 1817 y que vivió muy poco tiempo Byron se sintió muy conmovido porque era hija ilegítima fuera de matrimonio y entonces destinó pero con una condición 5 mil libras para cuando se casara pero la disposición que hizo fue que para heredar tenía que convertirse y ser educada como católica siendo pues en general la iglesia de Inglaterra la anglicana fuera del catolicismo la niña murió muy temprana muy tempranamente a los 5 años de edad y a pesar de esto y de que pues casi ni la conocía Lord Byron se sintió profundamente conmovido por esa muerte pero el contraste también muy romántico y muy humano por otra parte es que a la madre de ella pues realmente no le interesó mayormente se llamaba Claire Claremont y su relación fue pues yo creo que muy poco interesante para Lord Byron el hecho es que los demás hijos que tuvo pues tuvieron la educación típica de los aristócratas ingleses en una palabra cumplió con ellos y después como ya dije va a morir una muerte heroica en Grecia en un gesto típicamente romántico la poesía de Byron se puede decir que está dividida en varios sectores parte de ella es la característica romántica es decir poesía muy sentimental poesía muy del fondo del corazón poesía pasional de amores etcétera etcétera pero hay una parte también un poco irónica sardónica que no repito es muy común en los escritores del movimiento romántico y de cualquier manera en este sentido es no podría yo decir menos monótono porque la gran poesía nunca es monótona pero sí un poco más abigarrada la poesía de Byron que la de otros grandes escritores de este movimiento tan importante agradezco la atención prestada a este programa ojalá cuente con ella en la próxima ocasión a la misma hora y por la misma estación entre tanto que gocen de todos los privilegios de la vida muchísimas gracias y muy buenas noches participaron en la realización de este programa Roberto Portillo Juan José Ortega Carmen Bach y Marcela Montiel Al hilo del tiempo un programa de Ernesto de la Peña escúchelo el próximo jueves a las 20.30 horas aquí en Opus de la Peña de la Peña Gracias por ver el video.